La actriz mexicana Gabriela de la Garza ha cautivado al público latinoamericano con su personaje de Jimena en la exitosa serie Monarca. Para que nos cuente acerca de este apasionado y complejo personaje, vamos a saludarla a ella desde Ciudad de México, donde además nos recibe desde su carro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Ahora ya todo es válido. Ya no hay fórmulas y uno puede tomar una entrevista desde cualquier lugar. Eso es lo que me ha gustado. Si hay algo que resaltar de esta pandemia ha sido precisamente que esta virtualidad nos ha permitido acercarnos a nuestras celebridades en lugares y medios inimaginables. Totalmente, Natalia. Gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio. No, al contrario. Bueno, cuéntanos de Jimena. Es un personaje fascinante. ¿Cómo lo describirías tú? Pues mira, yo a Jimena he tenido la oportunidad de, bueno, de amarla y también de que me dé a veces mucha lástima, mucha pena, porque es una mujer que no se da cuenta lo que hace, que ha crecido en un mundo pues que tiene los valores tergiversados, mal entendidos y lucha por ser una buena madre, por ser una buena esposa, por ser una profesionista reconocida, por tener ese poder que anhela de los Carranza, pero lo hace mal. No le sale porque pues no le han enseñado a hacerlo de la forma correcta. Entonces me da, me da ternura a veces, pero me encanta ser un personaje que sea tan distinto a mí, que me dé la oportunidad de hacer cosas que jamás haría en la vida real, ¿no? Que realmente eso resulta pues muy divertido y finalmente eso es por lo que también se escoge esta profesión. Sí, porque ese tipo de personajes que por supuesto un actor no quiere que nadie imite ni que nadie siga su ejemplo, pero que sencillamente está mostrando ese lado negativo de la vida cuando no nos dejamos llevar de cierta forma a Gaby por el amor, cuando nos está moviendo otros intereses y otros valores que no van de acuerdo con nuestro fin en esta vida. ¿Cómo fue para ti construir un personaje tan frívolo, tan complejo? Pues fue difícil, pero fue muy rico también. Quédate con Hola TV.